Hola, bienvenidos nuevamente a esta serie de videos de la M32 En uno de los videos pasados estuve hablando acerca de las matrices Cómo funcionan y qué uso le podemos dar Este es el segundo video que voy a estar hablando acerca de matrices Pero ahora las voy a estar ocupando como crossover En el caso que no contemos con un crossover para separar las vías de nuestro sistema de sala, por ejemplo Y no solo puede servir para sistema sala, sino que también lo podríamos ocupar Tal vez, por ejemplo, para un side fill, donde tengamos un bajo y un mid-high O un drum fill, por ejemplo También podría ser útil en esos casos, donde no lo haríamos con matrices Sino que tal vez lo estaríamos haciendo con buses de mezcla Pero vamos a ver ahora cómo podemos cortar a través de las matrices En este momento yo tengo una escena limpia acá en el mezclador Y estoy recibiendo por el canal 1 una música Y lo que ustedes van a estar escuchando, van a hacerlo solo Cada vez que yo esté soleando algo, van a estar escuchando eso Entonces, en este caso, vamos a escuchar la música que tengo reproduciendo Esta música la vamos a ocupar como referencia y recomiendo utilizar audífonos Para tener una mejor percepción de cómo vamos a hacer los cortes Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuestro main es el que tiene que venir a dar a estas matrices Este main no va a ir ruteado a ninguna salida física directamente Los que van a ir ruteados a salida física van a ser las matrices Entonces, la consideración que tenemos que tener es que estamos ocupando más salidas físicas Como queremos hacer un sistema de tres vías Por nuestro L y R que ocupábamos solamente dos salidas Vamos a estar ocupando dos para abajo, dos para medios y dos para agudos Por eso, la cantidad de salidas del mezclador se nos puede ver reducida Pero es importante tener la consideración de que ese es el contra que podríamos tener acá Entonces, ya nos encontramos en nuestra sección de matrices Y lo primero que voy a hacer es el ruteo El ruteo lo podemos configurar básicamente a la salida que nosotros estimemos conveniente En este caso, yo lo voy a hacer en orden correlativo La matriz 1, salida 1 La matriz 2, salida 2 Y así hasta la salida 6 Entonces, estoy acá en la sección de ruteo Y me voy a las salidas Y la salida 1 tiene que ser una matriz Número 1 La salida 2 Matriz 2 Y ahora tengo ya las matrices ruteadas físicamente a cada una de las salidas De las primeras 6 salidas Ahora lo que tengo que hacer es levantar mis máster 1 y 2 sub bajo 3, 4 medios Y 5 y 6 agudos Y también voy a levantar mi máster Posteriormente lo que tengo que hacer es enviar mi main a estas matrices ¿Cómo lo hago? Yo selecciono el main Y lo podría hacer directamente desde acá O lo puedo hacer con Serum Fader Vamos a ver que van a bajar estos faders Y ahora yo levanto Ahora Un paso que me salté Me voy a salir Con el Fader Flip Y estoy en los máster Selecciono la primera matriz Y la voy a linkear Para que sea en estéreo Linkeo Y confirmo La 3 Linkeo y confirmo Y con la 5 Hago lo mismo Entonces ahora ya veo que las matrices están pareadas Ahora que están pareadas Me voy a ir a la primera Y tengo que irme a la sección de ecualización En ecualización Yo voy a ocupar Para cortar los bajos El agudo Y me voy a ir a la opción de filtro Y aquí es donde yo estoy determinando La frecuencia de corte Entonces lo voy a dejar Por ejemplo Aproximadamente a 100 Hz Está en 101 Luego Acá en modo Yo tengo el tipo de corte HiCut Me está cortando los agudos O un filtro pasa bajos Después tengo un Butter Wolf De 6 dB por octava Un filtro de primer orden De segundo orden Este es un Bessel De segundo orden Un Linkeo y Riley De segundo orden Y me voy a ir Hasta el final Con un Linkeo y Riley De 24 dB por octava Con esto ya tenemos El corte realizado De los bajos Vamos a ver como suena Soleamos nuestras matrices Si yo soleo el master Si yo soleo el master Así sonaría la canción Full Rango Sin ningún tipo de corte Y así sonaría el corte De los subbajos Después vamos con el corte De los medios Vamos a solear esto Y vamos a seleccionar Antes de empezar a escuchar Vamos a realizar el corte Entonces yo también Tengo que hacer un corte En la zona de los agudos Y un corte en la zona de los bajos Para la zona de los agudos Voy a hacer exactamente lo mismo Me voy a ir a High Cut Voy a bajar Y el corte superior Lo voy a hacer aproximadamente En 2 kg Y el corte inferior Me voy a los bajos Y Low Cut Me voy a ir aproximadamente A los 100 Hz En el Low Cut Exactamente lo mismo El mismo tipo de filtro Un Liquid Riley De 24 d por octava Y en los agudos Voy a hacer lo mismo Un Liquid Riley De 24 Y los medios Estarían sonando así Ahora nos vamos con los agudos Vamos a dejar soleado esto Para tener una escucha posterior Y selecciono La vía de los agudos Y para cortar Los agudos Me voy a ir a los bajos Y el modo Lo voy a dejar En Low Cut Y este Lo voy a subir Hasta aproximadamente 2 kg Y también Con un Liquid Riley De 24 d por octava Vamos a escuchar Como están sonando Los agudos Los medios Los bajos Entonces ¿Qué logro con esto? Con esto De partida Ya estoy realizando El corte Y después Estoy haciendo La nivelación De mi sistema Si quiero dar Un poco más de bajo O un poco más de medios O modificar un poco El corte E incluso Hacer algún retoque Con eculización También lo podría hacer Bueno Así es como Podemos utilizar El mezclador Como crossover De todas maneras Lo ideal es contar Con un equipo Algún procesador De altavoces Que sea dedicado Y así no estamos Gastando salidas Del mezclador Para esta tarea Pero de todas maneras Nos puede ser de ayuda En el caso Que no contemos Con algún tipo De crossover O procesador Dedicado Espero que el video Les haya sido de utilidad Y nos vemos en el próximo Chao